Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba lo que es nuestra elaza glow, por fin. Tengo por ahí como un mes con ellas guardadas porque no tengo tiempo. La verdad es que ando súper, súper ocupada con pedidos y con la tienda, así que no tengo chanchita de grabar. Bueno, hoy vamos a estar trabajando, como ya lo vieron en el título del video, con un alien. Y vamos a poner la prueba a ver si es cierto que brilla o no brilla en la oscuridad. Vean, tengo estas tres piezas, su presentación es de 50 gramos, son unas piezas pequeñitas. Esta elaza yo no la tengo a la venta, pero sé que Vero de Sony Arts sí la tiene. Les voy a dejar lo que son sus redes sociales en la cajita de información por si alguno de ustedes quiere comprarla. Me parece, rondan los 70, 80 pesos por pieza. Les recuerdo que son 50 gramos, vean. Pero, por ejemplo, yo de esta hice este llavero que fácilmente, porque si sí brilla en la oscuridad, fácilmente lo podemos dar unos 120 pesos por lo bajito. Y vean toda la pieza que me quedó. Calculo, les van a salir por lo menos unas tres piezas de cada hilaza. Tres piezas de llavero, así que pues fácilmente, si tú te gastas 80 pesos en ella, le sacarías 360 pesos en tres llaveros. Bueno, vamos a iniciar. Esta hilaza tiene un calibre medio, más o menos, y es muy similar. Yo me atrevería a decirles que es bastante similar a lo que hizo Otoño. Vean aquí la comparación. Espero que se alcance a ver bien en cámara. Más o menos, tienen un calibre similar. Y también el trenzado es muy, muy similar. A ver si se enfoca por ahí así. Vean, se parecen bastante. Voy a estar utilizando un gancho del 2,5, a ver qué tal. Y si no se puede, pues voy a utilizar un 3. Bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar con lo que es la parte de arriba de aquí de mi cabecita. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos dentro. Ahí está. Voy a estar cerrando aquí mis vueltas, pero si está un poquito apretado mi tejido. Así que posiblemente con un 3 se teja mejor. Voy a subir así con una cadena y voy a realizar puros aumentos. Vean aquí, ya terminé. Voy a cerrar aquí mi vuelta. Así es como me estaría quedando. Y ahora voy a realizar un punto bajo. Aquí así. Y un aumento. En esta segunda vuelta nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Vean, así me estaría quedando mi segunda vuelta. Voy a trabajar ya la última con aumentos. Que van a ser dos puntos bajos. Y un aumento. Me voy a ir así por toda mi vuelta. El material no desliza tan fácilmente. Si está un poquito tieso. Pienso que puede ser probablemente por el colorante que le ponen o algo así. Porque si se siente como la glasa, pero al momento de tejerlo si se batalla. Y yo estoy utilizando un gancho gordo, un gancho de 4. Y aún así lo estoy batallando. Voy a tejer esta última vuelta. Y ahorita les enseño como nos estaría quedando. Vean, ya terminé. A partir de aquí no las voy a cerrar. Me voy a ir derecho. De esta manera. De aquí ya hacemos un punto bajo en cada punto. Y vamos a tejer un total de 5 vueltas de un punto bajo en cada punto. Me recuerdo que la base era de 6. La primera vuelta nos dio un total de 12. La segunda fueron 18. Y la tercera vuelta fueron 24 puntos bajos. Quiere decir que a partir de aquí nuestras vueltas son de 24 puntos bajos. Me recuerdo que vamos a estar realizando 5. Vean, ya terminé mis 5 vueltas. Esta es mi última vuelta con aumentos. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hacerle esta forma como de conito en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer es que igual trabajo esta última vuelta aquí con aumentos, pero a la inversa. Aquí fueron 2 puntos bajos, un aumento. Voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Y me voy a ir así por toda mi vuelta. Y vean, así es como nos va quedando. La glasa está un poquito fluorescente, por eso es que aquí se ve como que muy brillosito, pero no es así como se ve en cámara. Déjenme quitarle un poquito aquí la luz. La luz directa, pero sí está muy fluorescente, por eso en cámara se ve medio luminoso, medio brillante. Bueno, vean, aquí ya terminé esta primera vuelta con disminuciones y se va formando un poquito esta forma esférica. Voy a hacer otra más con disminuciones, pero ahora voy a revisar lo que es un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución. Me voy a ir así por toda mi vuelta. Voy a trabajarla y ahorita les enseño como nos estaría quedando. Vean, ya terminé aquí mi vuelta y ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Vamos a rellenar perfectamente bien. Un huequito y que no nos quede aguadito, que nos quede justito. Ahí así la voy a dejar y para darle esta forma puntiaguda, en lugar de seguir disminuyendo, vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto. Aquí tuve que cambiar mi gancho porque el anterior se nos quebró y no tengo otro igual, así que ni modo, estoy usando uno un poquito más delgado para poder terminar la pieza. Aquí está, ya terminé la vuelta de un punto bajo en cada punto y ahora sí voy a realizar puras disminuciones. Y listo. Ahora sí, cerramos aquí con punto raso, voy a cortar el hilo. Si se fijan voy a dejar suficiente para coser y para lo que es la cadena. Vamos a cerrar este espacio con nuestra aguja estambrera. Y ahora lo que voy a hacer es que paso mi aguja por aquí en medio hasta el otro extremo que salga por aquí en medio también. Para que nos dé bien nuestra formita que andamos buscando. Muy bien, ahora aquí le voy a hacer un pequeño mudito. Y aquí le voy a tejer lo que va a ser un par de cadenas. Voy a tejer cuatro. Y le voy a poner el llavero. Ahora vamos a cortar sus ojitos en fieltro. Vean yo que los tengo, son muy similares a los que son los de Stitch. Es la misma forma. Como de gotita de agua. Voy a pegarlos con silicón frío que ya tengo por aquí. Puedes coserlos o también puedes pegarlos con silicón, ya sea caliente o frío, igual te funciona. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Voy a ponerlos a partir de la vuelta cuatro. Ahora con un poquito de hilaza en color negro voy a hacerle sus detalles como su nariz y su boca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver si es cierto que brilla en la oscuridad Y vean que tal brilla, la que más brilla es la que es de color azul Y el resto si brilla pero no brilla tan fuerte como la que está en color azul Y bueno pues eso sería todo por el video del día de hoy Yo aquí me despido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!